11.33 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué tal les informa, Gerardo Lemos? Interrumpimos nuestra programación habitual para dar un informativo de última hora. Es que en el estado de Michigan se ha reportado un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. Así lo informó el subjefe interino de la policía de la Universidad Estatal de Michigan, Chris Rossman. Él ha informado que se ha reportado un tiroteo alrededor de las 8 de la noche hora local de Michigan. Se ha informado que hasta el momento se reporta una persona muerta, 5 personas heridas. También el subjefe de la policía de la Universidad Estatal de Michigan ha informado que en estos momentos todo el campus se encuentra cerrado, ya que no han podido capturar al sospechoso de este tiroteo. También ha informado que las 5 personas que están heridas han sido transportadas a un hospital cercano a la Universidad Estatal. Y de igual manera el superintendente de educación del condado de East Lansing ha informado que todas las escuelas quedan cerradas y no tendrán clase este martes. Repetimos hace pocos instantes, se ha reportado que en la Universidad Estatal de Michigan se ha reportado un tiroteo. Hasta el momento se reporta una persona muerta, 5 personas heridas y el sospechoso aún no ha sido capturado. Se ha recomendado a todos los estudiantes en el campus de la Universidad Estatal de Michigan que estén bajo refugio y no salgan a las calles. Seguiremos informando de esta noticia en desarrollo durante toda la madrugada en nuestras primeras ediciones de Café CNN. Siga con nuestra programación habitual desde Londres. Les informo Gerardo Lemos, siga con nuestra programación habitual. Somos CNN.